Como en años anteriores, agradecemos al Volkswagen Rally Team, en especial a Alfredo y a Álvaro por confiar nuevamente en Volkswagen y en nuestro producto Amarok. Creemos plenamente en el profesionalismo del equipo y en cada uno de sus miembros. Y eso sumado al gran performance de nuestro producto Amarok, hará que nos volvamos a ubicar en el podio este 50 aniversario de los caminos del Inca. Amarok es uno de nuestros productos estrellas. Es la mejor pick-up que existe en el mercado. Y no solo por su potencia como máquina, sino también por su asistencia a la conducción. El Volkswagen Rally Team cuenta con dos Amarok totalmente estándar, solamente con algunas pequeñas modificaciones de seguridad. Con esto queremos demostrar que cualquier Amarok está lista para desempeñarse en cualquier territorio, ya sea en la ciudad o en Rally. VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN